¿Qué son las palabras de los apóstoles respondiendo al Sanedrín? Es Pedro el que toma la palabra de los apóstoles al ser amenazado por estas personas malas. Y él dice así, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabras bonitas, palabras bellas, que nos hablan de esa disposición de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, recibían una orden de parte del Sanedrín y Pedro dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto que suena tan bien a nuestros oídos, estas palabras tan sensatas y tan lógicas, realmente en la vida práctica no son fáciles de practicar. Cuantas veces el ser humano, inclusive con fe, inclusive católico, muchas veces cuando se presenta una situación en que se siente presionado por el mundo para actuar de una manera, para hablar de cierta manera, para practicar tal o cual pecado o para hacer cosas que aún no siendo pecados son cosas que quizá no sean lo que Dios quisiera que nosotros hagamos, ahí la presión de la sociedad muchas veces nos vence. Y si bien que de boca para afuera sea fácil decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, en la vida práctica cuántas personas terminan obedeciendo a los hombres y dándolas espaldas a Dios. La presión de la sociedad es tan fuerte muchas veces y muchas personas siguen lo que la sociedad insinúa o presiona o dice en vez de ir contracorriente para ser fiel a Dios, en vez de seguir lo que los hombres le piden a uno. Entonces es un punto para pensar el día de hoy. Diría uno que la fe entonces es muy difícil. Sí, la práctica de la fe es difícil, pero Dios nos da las fuerzas. Pensemos por ejemplo en la historia de la iglesia desde el inicio, ya siglos y siglos atrás, los primeros cristianos, ellos vivían esto con toda radicalidad. ¿Cuántos mártires, cuántas personas que sufrieron persecución? Porque ellos tenían súper firme eso en su corazón. Hay que obedecer a Dios. Aunque los hombres me pidan lo contrario, Dios debe ser obedecido. Eso que parece tan difícil, que es un paso que tenemos que dar, que es a veces en muchas cosas andar contracorriente, porque la sociedad nos impone una manera de ser o un procedimiento. Y si yo quiero ser fiel a Dios, debo seguir en el sentido contrario. Eso que a primera vista parece tan complicado, cuando uno da ese paso, tiene como premio el sentir la bondad de Dios, el sentirse amparado por Dios. Es decir, tal vez yo pensaba que iba a ser aplastado por la sociedad, aplastado por los demás, porque no acepto aquello que el mundo me impone y quiero seguir a Dios, pero resulta que cuando damos el paso no es tan terrible así. Porque Dios nos sustenta, porque Dios nos da la fuerza, Dios nos consuela. Y por eso el Salmo tiene unas palabras tan bonitas que dicen lo siguiente, gustad y ved que bueno es el Señor. Es decir, cuando uno decide ser fiel a Dios, hay como que uno degusta un manjar exquisito, uno degusta algo delicioso. ¿Qué es lo que uno degusta? La bondad de Dios. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Pedamosle a Dios que estén grabadas esas palabras en nuestro corazón. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Es decir, dichoso no el que se acoge al mundo, a la moda, a aquello que todo el mundo hace, sino dichoso el que se acoge a Dios. Y ahí Él gustará, degustará esa bondad de Dios nuestro Señor. Y el Salmo al final decía también, el Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Es decir, todos, todo ser humano pasa por sufrimientos. Todos tenemos dificultades y problemas. Todos tenemos incertidumbres y preocupaciones. Pero cuando procuramos ser justos, es decir, estar cumpliendo lo que Dios quiere de nosotros, cumplir los mandamientos, ser honestos, ser rectos en nuestras cosas, ahí podría aplicarse a nosotros las palabras del Salmo. Aunque uno sufra muchos males, dice aquí, aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Entonces, en medio de las dificultades y luchas de la vida, Dios intervendrá a cada momento para de esas dificultades sacar un provecho espiritual, para librarnos de esas dificultades, y sobre todo para abrirnos el camino para la salvación eterna. Ave María Purísima.